Hoy, 1 de septiembre de 2018, vuestra familia y vuestros amigos os deseamos lo mejor en este nuevo camino que acabáis de comenzar. Y queremos que lo recordéis toda la vida, por todos los buenos momentos y por este día tan especial, vuestra boda. Hoy vamos a darlo todo. ¡Que empiece la fiesta! Tengo la mano en el aire, echo a volar, sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo no quiero más, quiero más, es como quiero ser, de nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, sentir que se para el tiempo. Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta. Así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser, de nada más, nada más, ni un minuto que perder. Quiero volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver como las casas quedan atrás, desenfocado ya. Los árboles nos pasan alrededor. No quiero más, quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo y saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Destaca cuando anda, va causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela, en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Mi cintura. Mi cintura. Mi cintura. Mi cintura.